¿Te enteraste de que tu papá se había casado? ¿Cómo te enteraste? A mí me dijeron en un programa. O sea, ¿no te mandó invitación? No, mi jefe siempre es bien discreto en esas ondas. Sí, a Tomus entero y es bien discreto. Sí, mi jefe es bien discreto y nunca nos platicó. Y pues, como lo dije, si se casó mi jefe, pues felicidades, ¿no? Que le eche muchas ganas, ahí estamos a la orden. Oye, ¿y tu mamá cómo está? Bien, ahí anda la viejilla ahí, gastándose el dinero de todos nosotros. Yo creo, junta toda la feria de nosotros y va y se pierde el casino con unos tres días y ahí vamos por ella. Oye, ¿pero por qué crees tú que es tan difícil que una mujer como tu mamá, que es una señora entera, una señorona, no pueda tener una pareja y volverse a casar y tu papá ya se casó otra vez? Yo creo que mi mamá es de ese tipo de mujer de las de antes, ¿no? Mis tías también, mis tías se han divorciado y no han vuelto a tener pareja. Entonces yo creo que son costumbres de las mujeres de antes, yo creo, ¿no? Yo creo que por eso mi jefa anda a gusto así, de todos modos, si le hace falta dinero, si le hace falta algo, pues me echa una llamada, y aquí voy pasando por tu casa, voy a llegar al casino, ya. Pues yo ando yo acá y ella anda allá, pues le llama a mis hijas y ya me llaman mis hijas, acá anda mi abuela en el casino, que sí, llévale dinero. Ay, qué maravilla. Entonces no fueron, ¿ningunos de sus hijos fue a la boda? No creo, no, no, nos hubiéramos, nos hubieran dicho. ¿Tú no fuiste, Juan? ¿A dónde? A la boda de tu papá. Y mi mamá no se casa porque no quiere más oír esa cabeza. ¿Ves? ¿Ves? Yo fui más político. No, bueno, fuiste más político. Yo fui más político en la respuesta. Más político, bueno. Total que en 1993 grabas tu primer material. Sí, me grabo mi primera canción. Mi primera canción que grabé en la vida fue Eres alta y delgadita, el albañil, un corredor que se llama el albañil. Y ya de allí, pues empezamos a grabar temas, covers de todos los otros artistas. Y poco a poco fui empezando a componer, a saber componer y aprendiendo todo, cómo se movía toda esa onda. Y del 96 para adelante es cuando me agarré muy serio la composición de Corridos. Después se me secó el cerebro un tiempo, un rato. Y ya volví a empezar a componer bastantes canciones por ahí en el 2012, 2013. Empecé a componer bastante. Y ahorita tengo ya bastantes temas compuestos que todavía no los grabo. Y poco a poco los voy grabando. ¿Y se los das a alguien para que los graves o solamente los grabas tú? Pues los trato de tener yo primero. Me gusta a mí hacer maquetas correctas, hacer las cosas bien para poder presentárselas a los artistas. Porque a veces los compositores nos mandan una canción en un papel y dices, pues, ¿qué onda? O sea, ¿aquí qué es un poema o qué rollo, no? Entonces, para hacer la presentación correcta hay que hacer la maqueta bien, ¿no? Y el artista se mete ya más al proyecto, ¿no? Bueno, a ver, ¿por qué? Cuéntame el asunto de que te casaste primero en los 19 con la chiquilla de 15. ¿En los 17? Bueno. 17. Lo que pasa es que yo iba a irme al ejército. Yo quería estar en el ejército de Estados Unidos. ¿Por qué? Pues, no sé, no me interesaba mucho la universidad. Y me gradué con buenas calificaciones, con honores de la prepa, teniendo la oportunidad de seguir en la universidad. Pero, pues, no, no me gustaba, ¿no? Yo no quiero volver a la escuela. Y me gustaba mucho el deporte. Cuando no la armé para el deporte por mi altura, dije yo, dije yo, pues, ¿puedo mover al ejército? Entonces, yo andaba noviando apenas con la muchacha. Y, pues, al rato, ya cuando iba a firmar yo el papeleo para arrancarme, me dice, me dice la muchacha, oye, pero hay que hablar. Le digo, ¿qué onda? No, dice, pues, estoy embarazada. Y, pues, en friega fui y hablé con mi jefe. Le dije, oye, papá, le dije, pues, tengo este problema. Y dijo, pues, no puedo decirte. No te puedo decir porque tienes que responder como lo que te ha hecho un hombre. Tienes que responderle a la muchacha como debe de ser. ¿Y la querías mucho? Sí, sí la quise mucho. ¿Tuvieron cuatro hijos? Cuatro niñas. ¡Qué bueno! Cuatro niñas. Y, este, cuando empezó la onda de la carrera, pues, me empecé a ocupar más, me empecé a alejar más de la casa por la chamba. Y, y, surgió el divorcio. Me casé por segunda vez. Y, pues, ahora... ¿Tuviste dos más? Tuve dos más. Tuve a la Lupita y al Rey Rivera. Y ahora son seis. Y, gracias a Dios, seis bendiciones. ¿Y ya te quedaste en seis o te gustaría tener más hijos? Ah, ¿cómo responde esa pregunta? ¿O ya te hiciste la vasectomía? ¿Cómo responde esa pregunta? ¿O ya te hiciste la vasectomía? No, todavía no. No, todavía no. Todavía hay chanza. Bueno, hubo un tiempo que probablemente hubiera tenido unas gemelitas. ¿Con qué? Nomás eso puedo decir. Hubo un tiempecito que a lo mejor podríamos ver tener unas gemelas, nada más. Pero ya no, ya de ahí más para adelante yo creo que, que ya serían muchos. Mis hijas ya también tienen hijos. Ya soy abuelo. ¿Qué eres abuelo? Soy un tata joven. Un tata. Un tata. Sí. Oye, pero a ver, explícame eso de las gemelitas que no entiende. Hubo una muchacha que me decía que quería tener unas gemelitas, unas gemelitas mías. Pero no era tu pareja. ¿Eh? No era tu pareja. ¿Cómo? O sea, si era tu... ¿Estábamos casados? No. No, o sea, ¿era tu novia o era... Es que no le puedo responder eso o qué. ¿O era una fan? Se hizo fan de mí. Después de... No, esa ya es la adivinanza. No, a ver, dime. No, no, es que era una conversación nada más que tuve con una muchacha. Ah, o sea, era de como un acuerdo. Sí, sí. ¿Y luego? Y no más. Sí, pues yo... Y ya, pues ya no, ya no, ya no. Ya la idea ya... ¿Y por qué gemelitas? Pues ella quería tener gemelas. Ella hacía que dos ya para no volver a tener más. Ah, dos. O sea, no gemelas precisamente, sino dos hijos más. Pero al mismo tiempo. Cuatas, pues. Dos bebés en una panza y vámonos. Ah, y luego... Yo me parezco idiota, pero bueno. Pero... Pues exactamente. Entonces los perdieron. No. Oye, te iba a salir una grosería. Hubo cambios en la vida que cada quien agarró por su camino. Y ya está ahí. ¿Y ya no viste a las gemelas? No, ya no, ya no. No hubo bebés, no hubo nada. Era como te digo, una plática nada más. Un sueño. Ay, Lupi, yo un día... No, si voy a ir mañana, ¿por qué? Me tienes que estar toda la sopa. No, no es cierto. Oye, bueno. Y entonces, ¿y a qué hora los ves? A los seis. Bueno. ¿Tú vives solo o con quién vives? Ahorita vivo con mi hija mayor, que tiene una nieta, una niña. No, más que tú tienes una nieta. Que es mi nieta. Y luego tengo... Vive mi segunda hija conmigo, que también ella tiene un niño, que es mi nieto también. Este, y si estoy... Yo en cuanto abordo el avión de donde vaya, yo le marco al Rey, le marco a Lupita. Ey, voy a llegar hoy en la noche allí y ahí los espero. Y si llego martes en la noche, ahí llegan el martes y están conmigo hasta que me vaya. El otro día estuve tres semanas en casa y las tres semanas enteras estuvieron en mi casa. ¿Y se llevan bien todos? Sí, gracias a Dios. Todos, todos se llevan bien. El Rey, pues, es el único hombre y batalla con cinco mujeres. Entonces, eso ya está bien curtido de mujeres, ya sabe cómo está la onda y tiene que... Bueno. Tiene que correr cuando se enojan. Vámonos. ¿Y cuando tienes una novia, qué haces? Eh, mira, no me gusta, no me gusta mucho, Lupita ya tiene 15 años, Lupita ya entiende, ¿no? Ya entiende más fácil. Pero no te gusta mezclar una cosa con la otra. No me gusta mezclar con el Rey, pues, todavía tiene 11 años y el Rey, pues, su mente todavía está pequeña. Entonces, trato de cuidar mucho eso de que no me vea con muchachas ni nada. O sea, yo siempre trato de cuidar eso, o sea, cuidarle la mente a mi hijo que se quede lo más inocente que pueda en la trayectoria que vayamos a vivir, ¿no? Ahora, dime, ¿cómo los proteges? Por ejemplo, que le dices al Rey, le protege su inocencia. Claro. Pero evidentemente deben de tener tablets, celulares y todas estas cosas. Y deben de leer cosas tuyas como las de Belinda, que yo sé que te choca hablar de eso, Lupillo. Y tienes razón, porque ya fue mucho intrínque con Belinda. Pero, ¿qué pasa cuando el Rey ve tú el brazo con el rostro de Belinda y todos estos ruideros de que eres novio de Belinda? Bueno, ahí sí no tuve opción, ahí sí no tuve opción más que sentarme a hablar con él y sentarme a hablar con Lupita y decir, ¿sabes qué? Pues, es una muchacha que conocí, pasamos un tiempo juntos y ya se acabó. Yo, ahorita, pues, mi atención total va a ser con ustedes, porque es lo que más ocupan ahorita ustedes. O sea, yo me puedo esperar a tener, a volver a casarme, me espero otros 10 años, 15 años, mientras ellos ya estén sólidos, ¿no? De su mente, de su ser. Y si me tengo que esperar, me espero. Así de fácil. Yo creo que los hijos de esa edad siempre necesitan un pilar de donde agarrarse. Este, entonces, si el otro pilar, pues, ya tiene pareja y ya tiene sus planes hechos, siempre tiene que existir uno que esté macizo y decir, ¿sabes qué? Aquí está. Este es el que me voy a recargar para este lado porque este no se me va a mover. Entonces, yo creo que es lo bonito de poder hacer eso por los hijos, ¿no? Claro. Como debe de ser, ¿no? Como debe de ser y tener comunicación con ellos. Claro. Porque, digamos, todos pensemos, si yendo bien, bueno, pues, si tuvieron una relación. Pero generalmente cuando uno termina con alguien, sobre todo con una relación así tan fugaz y con, pues, con una chiquilla porque, pues, pero es un hombre. ¿No te piensas borrar el tatuaje? No, porque yo tengo palabra. Lo único que me voy a llevar de este mundo es mi palabra. Voy a dejar una huella marcada que queda bien sellada, ¿no? Yo a esta muchacha le prometí nunca borrármelo. Le prometí que ahí se iba a quedar. Y pase lo que pase, ahí tiene que quedarse. ¿Y ella no te prometió nada? Eh, no. Yo nunca iba a hablar de eso. No, 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 nunca. Fue, fue una, fue una, fue un tiempo feliz que pasamos tanto ella y yo y ya está ahí, así de fácil. Y ya ahí quedó. Como cualquier otra relación, ahí quedó y, pues, deseándonos cada quien lo mejor uno al otro. Oye, ¿y esto quiere decir que ya encontraste el amor de tu vida, Lupillo, o todavía falta por llegar? Yo creo que todas las mujeres saben amar de su manera, a diferente, a su propia manera, ¿no? Toda la mujer es diferente. Entonces, este, te encuentras a una mujer que te sabe amar diferente y dices, ah, esto es diferente. Y encuentras a otra y, oye, esta mujer es esto, ¿no? Pero yo creo que, que si Dios quiere, Dios me va a mandar a la mujer perfecta. Y Dios no se equivoca, Dios la manda al preciso momento cuando debe mandarla. Y, pues, hay que esperar nada más. Y en la espera, pues, hay que, hay que disfrutar, ¿no? Pues, es que Lupillo se me hace como un, este, varonil, así, un señor, ¿no? O sea, sí, pues, aquí ya estaba mucha maquita y, no, o sea, como que no. Pero, este, bueno, a final de cuentas, Lupillo, ¿te arrepientes de algo en tu vida? Eh, no, en lo absoluto yo, todas las cosas que he hecho en mi vida las he hecho con la mente y con el corazón, claro. Todo lo que tuve que pasar en la vida lo pasé porque así fue la vida que me tocó. Y nunca, nunca me he arrepentido de mi infancia, nunca me he arrepentido de las enseñanzas de mi padre, nunca me he arrepentido de los hermanos que tengo, de las hermanas que tengo. Nunca, 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 nunca yo, los hijos, las mujeres que tuve, las mujeres que me dieron hijos, o sea, nunca me he arrepentido de ellas, o sea, pero son etapas de la vida que pasan, ¿no? Entonces, ahora sí que, ahora sí que mi, ahora sí que mi vida sería un libro muy interesante. ¿Y por qué no empezamos a darle? Yo te lo escribo. Tú me vas diciendo y yo lo escribo. Sería un libro muy, muy, muy gráfico, ¿no? Pero, pero pues así es la vida, así es la vida que tengo y la vida que llevo y soy muy feliz con todo lo que he logrado. Y con todos mis fracasos igual, soy igual de feliz. ¿Pero qué puedes considerar fracaso? Pues yo creo que, que un divorcio no es una ganancia. Pero es una experiencia. Pero es una experiencia, entonces vas aprendiendo y cosas que pasan en la vida, ¿no? A mí me hubiera encantado haber seguido teniendo a mi familia unida. A lo mejor con mi primera esposa hubiera tenido más hijos, ¿no? No sé, o sea. Es que ustedes son de familia grande. Sí, yo soy de familia grande y tengo una, tengo una hija que va con esa idea también, la más chiquilla es evangélica. Esa sí dice, yo quiero tener como cinco o seis hijos. Y ahora le dije yo, pues hay que atendernos, le dije, es todo fácil mantenerlo, le dije. Claro. Puso millonario. No, el dinero es mío, ella tiene que abandonar el de ellos. No, si no, los yernos, ya ves, agarran a viada y no, espérense. Ahora, a ver, cuéntanos, ¿por qué no fuiste a la boda de las chiquis? Que las personas sepan la verdad. Porque tuvimos llamado en la voz ese mismo día. Tuvimos llamado acá en la voz y pues ya ves que los compromisos son los compromisos. Sí, son primero, son primero. Entonces, este, desafortunadamente no pude estar ahí, pero pues sí, sí le llamé en cuanto salieron de la iglesia, pero luego les marqué a los dos. Cuando iba a entrar Lorenzo le marqué, sí, hice mi labor. Tu labor, el tío. Mientras estábamos allí seleccionando este, concursantes y todo el rollo, ¿no? Oye, Lupillo, ¿y cómo protegen ustedes como tíos a los hijos de Jenny? Y luego, bueno, pues que ya ves que, que Jenny K dijo que, que era gay y que no sé qué. ¿Cómo los protegen? Porque se quedaron. Mira, yo no, yo la verdad no le tengo, este, no creo que ocupen, que uno los cuide. Yo creo que... Ya están grandes. Ya están grandes, ya saben de la vida. Mi hermana hizo un trabajo espectacular con cada uno de ellos. Lo que es Chiquis y Jackie siempre están al 100% ahí. Y, pues, Mikey, pues, casi no dice nada, pero a él le gusta andar pintando y a eso se dedica. Johnny y Yenica, pues, ¿qué te diré? Pues, la vida más difícil que les ha tocado es a ellos dos, me imagino. A los cinco en general. Y para mí, mis respetos para ellos, porque cuando a mí me duele algo, digo yo, ¿cómo me puedo quebrar yo si Johnny, todo lo que ha visto en la vida que lleva a tan corta edad y todo lo que está sobreviviendo? Para mí es un respeto ese señor, ese morro. Yo lo respeto mucho por esas cosas.